No vale andar tan solo por la vida Sin buscar una salida que me lleve a un nuevo amor Ni vale recordar tristes momentos Y dejar que el pensamiento me maltrate el corazón Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar De una buena vez, ni antes ni después, volver a empezar No vale estar pensando siempre en ella Porque ya no es más aquella la que tanto amor me dio Ni vale dar guarida a un sentimiento Que con el correr del tiempo se convierte en un dolor No vale cuando estoy con otras gentes Verme solo y de repente no saber a dónde estoy Ni vale ver llegar las madrugadas Dando vueltas en la cama, extrañando aquel amor Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar De una buena vez, ni antes ni después, volver a empezar No vale andar soñando con sus besos Ni pensando en su regreso Porque no es la realidad Ni vale la nostalgia del pasado Cuando ya no está a mi lado Y la tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar, tengo que olvidar De una buena vez, ni antes ni después, volver a empezar Tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar, tengo que olvidar Tengo que olvidar